hola amigas y amigos cómo están bloquecitas y bloquecitos aquí les traigo uno de mis set favoritos de lego este es el último modelo de 1994 y aquí pueden apreciar de los seis modelos que se pueden construir este es el que más me gusta a mí tiene un montón de detalles pero lo vamos a ver más tarde primero quiero que vean el manual aquí se ven los seis modelos que se pueden construir unos que otros modelos algo extraño pero es más complicado que el ser último de los que de 1989 que saqué en otro vídeo este se puede ver que el acabado es mejor aquí podemos apreciar el año en el catálogo y voy a construir un par de modelos de estos seis pero así a paso acelerado vídeo acelerado pero ya entrando en materia este que les mostré primero pueden ver cada uno de los detalles se pueden bajar las los focos los faroles del del auto lo que algo que me gusta es que el timón si funciona generalmente en los lego técnica ahora traen un piñón en el techo del automóvil y desde ahí se controla la dirección pero en este caso no eso me atrae bastante que el timón citó si funciona pues que si bien la forma en cómo está construido la dirección es igual e idéntica en los leo técnico de hoy y este el uso de piñones vamos a aprender uso de piñones de diferente ahorita vamos a empezar con este primer modelo que es este hombrecito la mitad de un hombrecito esto se trata de que es un es un muñequito un supuesto hombrecito que está cortando un metal está cortando un eje aquí se puede ver los dientecitos de la herramienta esto es uno de los brazos el brazo izquierdo el brazo derecho ese tipo de piñón se usa como la cabecita y es impulsado por esa pieza de polea que está ahí aquí pueden ver el uso de la excéntrica verdad el piñón tiene cuatro agujeros al que está conectado la esta polea en uno de los agujeros del engranaje de los cuatro agujeros que tiene uno se ha utilizado para ponerle un pin lo que esto se ha logrado para hacer una excéntrica como ustedes saben una excéntrica una rueda cuyo eje de giro no coincide con el centro transformando el movimiento y se puede lograr este movimiento hacia adelante y hacia atrás al girar la polea esto es bien útil si ustedes pueden quieren hacer un algún mecanismo de digo el lego técnico que puedan tomar esa idea y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta el próximo.